A ver, quizás haya COVID. Él sale desprendido en carrera. ¿Lo estás mirando? ¿Cae? 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 ¿Ven? ¿Por qué? ¿Miedo no hace nada para él? ¡Ah! Para mi color. Dice que él me tiene miedo por el color. Ven acá, buba. ¿Cae? Buba está desprendido en carrera. Con él, ¿qué dice? Porque no quiere saber de mí. Buba. Buba, no me hagas correr. Salam Aleikum. Buba. Oye, Fatu. I'm coming for you. Acabo de llegar ahora. Y me encuentro con buba. Buba nunca ha querido saber de mí. Muy buenos días para todos. Estoy llegando a mi trabajo. Aquí son las ocho y media. Voy a amanecer. No tengo mucho que hacer. Y por lo que veo, no hay paciente. Esto está vacío. Muy buenos días para todas las personas que están aquí en el chat. Ay, mi madre. Este es mi pequeño departamento. Déjame girarlo. Un poquito desordenado. Ya me le cambiaron el... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se le dice a esto? Se me fue la... Se me fue la Catalina. Se me fue el nombre. No me acuerdo cómo se le dice a eso. Aquí, departamento. Esto es una caja que tengo hoy para llevarme. Mis cosas para Cuba. ¿Quieren entrar conmigo del lado allá? Normalmente por aquí. Yo no hago... Vamos a ver a Buga qué es lo que hace. Hacer maldad. Vamos a ver. Este es el departamento del labor. De maternidad donde deben dar a luz las mujeres. Salam alecum. Good morning. Buga. Hello, my dear. Hey, Alce. Oye, Buga. ¿Qué es el departamento? ¿Va, Alce? Tú no vas a dar la mano, papá. ¿Por qué está el departamento? No quieres. Mira, I have your plate in my house. ¿Qué? I have your plate in my house with food. I don't finish already. I put Benekin, but I don't have... Ay, lo que me está diciendo ella. Mira lo que me está diciendo. Dice Gallesco si no Bernanchín, pero como no tenía el plato, no me trajo. Why don't... If you bring it, I put something for you. But me, I have... I don't have ballware to put it so... My dear, I have it. You remember on Saturday. You give me. She give me. One plate very big. Yes, it's right. I have it. I need to bring the plate for you. Okay. I don't finish already. I have for two times more. I eat easy, sí. Ah, okay. Still, you don't finish. I don't finish. Oh, oh, oh. Me dice ella que... Are you going? You live now? Yes. Okay. Me dice ella que el... Oh, tonight. Ah, yeah. Okay. It's very nice. I'll be fat. Ella es una auxiliar. Ella. Ya, ahí no se le ve la carita. Oh, no, 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 no. Ah, ah, ahora sí. Ella es una trabajadora de aquí del centro. Ay, Dios mío, qué calor. Bueno, desearle lo mejor para todos ustedes. Que tengan un feliz día. Feliz miércoles, día medio de la semana. Con muchas bendiciones, mucho. Allá hay todo lo más lindo para ustedes. Cuídense, por favor. Protéjanse. Tres veces. Más de lo que lo hacen. Y nos vemos pronto. Si no es aquí, es en Crónica del Ariamar, Cuba. Donde le digo que den su like, suscríbanse y compartan. Activen la campanita también. Para las notificaciones. Para que se enteren de lo que sucede aquí en La Gambia. Besos para la persona que acaba de llegar ahí en el chat. Y cuídense mucho. De veras que sí. Bye, bye, bye. Chao.